Música Vamos a ver 10 formas de utilizar aceites esenciales En las plantas de los pies Para un uso sistémico gracias a los poros grandes que tenemos allí Y como no engrasan los aceites, no pases pena por los calcetines Si lo queremos aplicar en el pecho, podemos utilizarlo con un par de gotas de aceite de coco Para permitir que el aroma se mantenga durante más tiempo Con un rolón podemos hacer un uso localizado Por ejemplo en la cara, en aquellas zonas que queramos resaltar un poquito Y disfrutar del aroma también Para el pelo, podemos utilizar una mezcla propia o una de las que nos ofrece doTERRA misma Y si tienes el pelo rizado como yo, en mojado lo harías así De forma interna, podemos utilizar por ejemplo limón para aromatizar el agua Y ayudar a desintoxicar el cuerpo O tomarlo en una cápsula para un efecto más potente Aromático Podemos inhalar el aroma del aceite esencial A través de un difusor como el pétal que nos ofrece doTERRA con los kits Y también lo podemos hacer directamente desde las manos Fabricándonos nuestro propio pequeño inhalador Para problemas respiratorios Tanto en los pulmones Como en las fosas nasales Y los restos los puedes aprovechar de forma tópica Y finalmente los VAOS ¡Gracias! ¡Gracias!